No recuerdo, pero no he dado ninguna entrevista. Bueno, sí, tengo un compromiso de una. No, acabo de dar una entrevista de otra. Y sí, en la infraestructura, me dejaste como un limón estimil. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Usted ha manifestado en muchísimas ocasiones que cuando se acabe el sexenio, dejará la presidencia, dejará la política, ni cargos, ni conferencias, ni siquiera redes. ¿Qué planes tiene y cómo ve la jubilación? Bueno, ya estoy cerrando un ciclo. Me faltan siete meses y días para dejar la presidencia. Soy partidario de la no reelección. También estoy contento porque cierro un ciclo. Hemos logrado, entre todos, desde abajo, una transformación en el país. Hay resultados. Está bien el relevo generacional. Nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene el rostro de mujer. Pero además, no debe uno tener mucho apego ni al poder ni al dinero. ¿Pero cree que será fácil? Porque quiero decir, habrá momentos en los que su propio partido querrá un consejo o usted tendrá ideas que puedan contribuir al desarrollo del país. Algunos momentos difíciles. Ya ayudé mucho. Y me ayudaron mucho. Estamos en paz. ¿Existe algún proceso mental de preparación? ¿Cómo se prepara uno para, de repente, después de seis años de este ritmo, un día levantarse y decir, ya no soy presidente, ya no tengo matutina, ya no tengo agenda? Es que puede uno levantarse pensando en que ya se cumplió una misión. Se cerró un ciclo. Ya se contribuyó a la transformación de la vida pública del país, junto con muchos, porque yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Desde hace cerca de 50 años yo empecé a trabajar en favor de los pobres en 1977 y me voy ahora a finales de septiembre 47 años, 47 años después. pero además si tomo en cuenta el tiempo que estuve en la universidad y que estudié ciencia política y que desde entonces he estado luchando por la transformación de México, pues son 50 años, o sea, ya es bastante. Acabo de escribir mi último libro político que se llama gracias y estoy haciendo un repaso de toda mi vida pública y se lo dedico a los jóvenes porque es contar la historia desde joven cómo me fui formando y creo que hay lecciones importantes para los jóvenes que quieren ser dirigentes, que quieren dedicarse al noble oficio de la política que no es como se piensa, ¿no? La política es un oficio noble, sublime que permite al ser humano servir a otros, servir a los semejantes. servir al proje y se puede hacer esa política noble, noble, sí, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, ya termino, no quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique, quiero dar espacio a que otros participen, además, ya se avanzó bastante en algo que es fundamental, el cambio de mentalidad del pueblo de México. Nosotros llamamos a eso revolución de las conciencias. Entonces, no es un movimiento el nuestro de una vanguardia de un grupo de dirigentes, mucho menos de un líder, es el movimiento de todo un pueblo. Por eso estamos muy contentos, porque hay veces que se llevan a cabo revoluciones y no se logra un cambio de mentalidad. Y siente que en la cuarta T ha logrado cambiar esa mentalidad. Sí, y de manera pacífica, sin violencia. Y queda en buenas manos. Y va a quedar en buenas manos la dirección y va a continuar la transformación. ¿Qué tiene Claudia, que no tiene onda? Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. A mí me cuestionaba. Es una verlaza competitiva para un presidente, ¿no? Depende de cómo lo veas. Yo te diría que ayuda mucho a veces en política. si se trata en inglés y no hablarlo para tener traducción porque te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Pero esos son pequeños trucos. es como a veces este es bueno hasta no escuchar mucho. Este pero Claudia es muy inteligente académicamente de más que yo. Yo apenas terminé en la licenciatura. Ella es doctora. es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes. Otra pregunta que le quería hacer es si teme por el rumbo que puede tomar Morena. Si se va un poquito a otro lugar, porque un movimiento tan amplio puede acoger algunos sectores más al centro, más al centro derecha, ¿no tiene miedo que se termine corriendo un poco cada vez más a la derecha? Sí, se podría correr al centro. Y no hay problema. Por lo que comentábamos, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia. A veces una revolución la conducen mujeres, hombres, conscientes, pero no deja de ser una minoría y pueden llegar al poder. Pero el pueblo sigue pensando igual. Por eso también hay revoluciones que fracasan. y hay muchos casos, todos los dos incluso. ¿Alguna revolución en Latinoamérica? Por ejemplo, los que han fracasado, pero eso no lo puedo decir porque sí se han traicionado al pueblo porque no hubo ese cambio. Cuando el pueblo se empodera cuando hay ese cambio de mentalidad cambia todo. Es lo más difícil de lograr pero también es lo más importante porque entonces se tiene que mandar obedeciendo y el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Se mandó obedeciendo? Sí. siente que sí. Sí, sí, sí. Yo las enseñanzas principales de lo que se está haciendo, de lo que se está llevando a la práctica independientemente de lo teórico vienen de recoger los sentimientos de la gente. Te puedo hablar de dos cosas. Una, un día estaba yo al final de un mítin en San Quintín, Baja California que es una región de migrantes y un maestro migrante poblano grande me buscó después del acto y me encara y me dice vamos a ganar esto en la última elección. Pero recuerde que así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César así en México lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres de todas las religiones a los no creyentes de todos los géneros eso es lo que queremos esa es la transformación y eso es lo que estamos haciendo otro me dijo vamos a agarrar y estamos seguros que va a querer ayudarnos pero no nos mande el apoyo a través de nadie procure que nos llegue directo y eso es lo que estamos haciendo tú sabes que todos los apoyos del gobierno al pueblo que son muchos como nunca México tiene 35 millones de familias 35 millones y están recibiendo apoyo de manera directa 32 millones y los 3 millones de familias que no reciben de manera directa apoyo del presupuesto son atendidos también porque como hay crecimiento económico hay empleo se fortalece el mercado interno se apoyan los comerciantes se apoyan los empresarios me da pena pero al mismo tiempo este tengo manera de justificarlo porque en el tiempo que llevamos nosotros es cuando más han ganado los bancos tú estás ahora en España Santander y BBVA pero este año ¿qué pasó? Ganancia récords ¿no? sí el que mencionaste primero Santander no BBVA BBVA es tiene una utilidad en 2023 de 100 mil millones de pesos y Santander debe andar como 40 o 50 mil millones o sea dos bancos dos bancos españoles obtienen como el 65% de todas las utilidades de los bancos que operan en México eso es récord nunca en la historia ah ¿qué me justifica? ha logrado convencer a los ricos de que la cuarta T también les beneficia a ellos porque digo siempre las políticas progresistas que benefician a los pobres y aquí estamos hablando de 5 millones de mexicanos que han salido de la pobreza en los 6 años pues para la mentalidad de empresarios de la clase media alta están y lo vinculan con que a ellos les va a perjudicar ¿usted cree que ha logrado convencerlos de que? por esta situación de que hay crecimiento económico hay finanzas públicas sanas el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar casi no tenemos desempleo es empleo pleno se están haciendo obras en México que no se están haciendo en ningún otro país del mundo el tren maya es la obra más importante que se esté construyendo en todo el mundo y vaya que nuestros amigos y su gobierno me refiero a China que es un pueblo muy trabajador muy creativo y tiene un buen gobierno hacen obras mal pues ninguna de sus obras tiene la importancia la grandeza de lo que es el tren maya son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros todo lo que era la nación maya las bellas ciudades prehispánicas de la cultura maya se están comunicando con este tren entonces hay crecimiento hay empleo hay formas de hacer negocios lícitos que eso importa mucho porque antes no eran negocios lícitos era corrupción lo que había ahora pueden hacer negocios con venencias razonables antes era robo era despojo y llaman en México como un botín ahora no ahora es distinto y como nos ha ido muy bien y se ha probado que el modelo que nosotros llamamos humanismo mexicano como una economía moral funciona pues ya piensan de otra forma no quiere decir que sean guiales no la causa que nosotros enarbolamos y llevamos a la práctica no 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 pero no tienen argumentos para decir que lo de antes era mejor entonces sí aunque también hay quienes tienen un pensamiento conservador que es muy difícil de hacernos cambiar pero también eso es parte de la democracia no todos podemos pensar de la misma manera sobre esto quería preguntarle sobre las recientes reformas propuestas que mandó al congreso muchas buscan blindar programas y derechos que ha puesto en marcha durante el sexenio algunas otras recuperan algunas iniciativas que fueron rechazadas o bien por los tribunales o bien por el congreso podríamos decir que es como una suerte en la manga sacarlo ahora poco antes de que se termine el gobierno porque quiero decir para la oposición es difícil decirle no a la subida del salario mínimo por encima de la inflación o decirle no a las pensiones o decir bueno a todas estas medidas que estamos está proponiendo ha sido calculado el timing si la política es tiempo política es tiempo puede tener otras pero es el momento también de recuperar lo que perdió la constitución del 17 la primera revolución social del siglo 20 fue la revolución mexicana y la constitución de 1917 es de las más avanzadas del mundo o sea reivindica el derecho de los campesinos a la tierra las jornadas laborales de 8 horas el salario mínimo prestaciones que no existían durante el porfiriato que llevó a la revolución entonces con el paso del tiempo esas reivindicaciones que fueron fruto de un movimiento que causó la vida a un millón de mexicanos se fueron perdiendo fueron perdiendo relevancia incluso se fueron cancelando el derecho a la tierra las mejores condiciones en lo laboral al grado que durante el periodo neoliberal de 1983 hasta que llegamos nosotros hasta el 2018 36 años todas las reformas a la constitución de 17 vigente todas fueron para favorecer a una minoría la paz en contra del pueblo no encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo no se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo no todo fue entregar empresas públicas quitar el derecho de los campesinos a la tierra privatizar la tierra privatizar las minas privatizar los ferrocarriles quitar quitar el derecho a pensiones justas a los trabajadores tú sabes que en el gobierno de Ernesto Cedillo se reforma la constitución para que un trabajador cuando se jubila no reciba el sueldo de su último año de trabajo sino el equivalente al 25% de su sueldo cuando se jubiló fíjate esas cosas luego el salario mínimo perdió 70% de su poder adquisitivo en todo el proceso neoliberal que nosotros llamamos neoporfirista 70 75% pero te lo voy a ejemplificar hace 30 años con un salario mínimo se podían comprar 50 kilos de tortillas cuando nosotros llegamos solo alcanzaba para comprar el salario mínimo 6 kilos de 50 a 6 hemos aumentado el salario más del doble en términos reales el salario mínimo y apenas se pueden comprar 12 kilos fíjate el nivel de deterioro del poder adquisitivo del salario el empobrecimiento del pueblo esto es inhumano por eso la reforma ahora es no puede haber nunca jamás incrementos al salario por abajo de la inflación entonces y bueno hablabas del FOA PROA imagínate lo que se atrevieron a hacer convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública eso está sucediendo en un país cada año cuando hacen presupuesto tienen que tener pensado una parte que van a pagar en intereses de intereses cuando se llevó a cabo este rescate a empresarios banqueros a los de arriba cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública se decía que nos iba a costar 200 mil millones de pesos resultó un rescate de 3 billones de pesos una cosa exagerada y ese era el modelo en lo económico ayudar a los de arriba porque tenían engañados a muchos de que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa como también tenían engañado muchos de que no aumentaban el salario porque si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación otro mito otra mentira otro sofisma y así muchas cosas entonces ya no es esa política la que se aplica en México ahora es todo de abajo hacia arriba y hay un dicho popular campesino yoco jarocho según el cual cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro es decir alcanza a todos por eso hasta los banqueros están obteniendo utilidades usted recupera también la reforma electoral que los miembros del poder judicial sean elegidos por la ciudadanía o que no puedan cobrar más que el presidente ¿cuál ha sido la relación con estos poderes a lo largo del sexenio? ha sido bastante tirante porque el poder judicial y no solo en México es un fenómeno de América Latina y de Europa está muy sometido a las solidarquías está al servicio del poder económico entonces los jueces los magistrados los ministros no se preocupan por impartir justicia no les importa el pueblo están al servicio de los que se creen dueños de los países al servicio del poder económico entonces eso sucede aquí como ganamos la presidencia es el poder ejecutivo pero el PRI y el PAN que son lo mismo que es un bloque conservador desde hace mucho tiempo empezaron a apoderarse del modelo judicial fue parte de un acuerdo que al principio querían engañar con la llamada alternancia ahora van juntos ¿no? sí ya ahora se quitaron la máscara y van juntos ahora se descubren que son lo que decíamos nosotros antes esperían pero cuando empieza esta asociación esta fusión el PRI comienza a darle concesiones al PAN y prácticamente le concesiona todo el poder judicial entonces ya también puedes imaginarte la concepción conservadora de abogados que están de jueces de magistrados de ministros además de que son muy corruptos porque no es nada más conservador libre sí les gusta mucho el dinero y presumen de ser gente de bien porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía entonces se llegó a que el procurador de justicia en la época de Salinas y de Zenillo de Zenillo sobre todo era del PAN entonces ahora que estamos llevando a cabo cambios nos declaran inconstitucional cualquier reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores entonces extralimitándose se sitúan como el supremo poder conservador acaban de cancelar la ley eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ¿cómo evalúa? ¿por qué lo hacen? porque están al servicio de las empresas extranjeras que empezaron a conquistar a a acaparar el mercado eléctrico y como estamos recuperando la industria eléctrica en beneficio de los consumidores porque las empresas particulares extranjeras dedicadas a la electricidad cobran lo que quieren no les importa el consumidor aquí se hicieron reformas para favorecerlas cuyo resultado es que un centro comercial una cadena de comercios como Oxxo por ejemplo tú vas a a un Oxxo y está alumbrado día y noche si entonces tienes subsidio si y pagan menos que lo que paga un usuario doméstico entonces como queremos resolver eso y se trata de intereses pues tienen las empresas control de jueces y magistrados y ministros por eso la propuesta que estamos haciendo es que los jueces los magistrados los ministros los elige el pueblo que no sea la cúpula del poder pero no les gusta porque la única forma de reformar el poder es como el método democrático presidente usted vive aquí en el palacio nacional donde estamos porque benito juárez vivió y murió aquí le quería preguntar primero bueno sé que hay una silla presidencial que dicen que está embrujada si es cuál es pero ya no es esa pero usted se sienta ahí no pues no está tan embrujada ah la mandó a limpiar yo tengo este amigo científico amigo científico que que hizo que que saben de de limpias ajá así este de pero limpiar de malos espíritus se llama sí coloquialmente aunque yo soy místico creo que no todo tiene que ver con lo nacional entonces se le llama por lo que me brujos brujos sí entonces este el que hay brujo bueno y hay brujo malo cuando este salón fue tomado por Villa y por Zapata en la revolución hubo aquí un una comida de la revolución Mario eso me ha hecho histórico bellísimo su momento estelar en la historia de México entonces se se tienen que sentar en la silla porque en el imaginario colectivo en México yo creo que también en otras partes sobre todo en México la silla es el poder la silla es el poder a mí me decían cuando nos hacían fraude vamos a tomar el palacio y te vamos a sentar en la silla nosotros te vamos a sentar en la silla y este cuando está Zapata y está Villa y están los revolucionarios Zapata no quiso sentarse en la silla porque sostuvo que estaba embrujada la silla Villa y se sentó es una foto que hay que es histórica Zapata está a su lado pero no en la silla no es esta exactamente porque la tenemos abajo en el museo pero si es la silla presidencial aquí estamos en el despacho presidencial es Madero que es para nosotros el apóstol de la democracia ahí lo detienen aquí en este salón de Junto ahí incluso hay todavía una cómoda con unos balazos aquí lo detienen lo bajan en el elevador a lo que era la intendencia del palacio lo tienen cuatro o cinco días pues en este mes de febrero el 23 de febrero se va a cumplir un año más de su asesinato de su cobarde asesinato fue un golpe y lo tuvieron preso en la intendencia del palacio cuatro o cinco días y de ahí lo sacan y lo asesinan en lo que es Lecumberri asesinan al presidente y al vicepresidente de México nosotros esa intendencia ya la convertimos en un museo histórico y se le llama la intendencia de la traición más adelante le voy a preguntar más sobre Madero pero ahora quería hablar de Benito Juárez usted aquí está ahí está y ahí también está en el pasillo sí en grande sí qué tiene Benito Juárez para que siempre usted siempre diga que era el mejor presidente de México no pues mira enfrenta a los conservadores de su época que estaban respaldados no sólo por hacendados sino por la iglesia católica para ser más justos y rigurosos por el clero porque es distinto porque Juárez era anticlerical pero no antirreligioso eso es interesante pero el clero lo era todo México eran los dueños de las tierras de todos los bienes en un país muy católico sigue siendo México yo creo que el país más católico del mundo en el último censo como 86% católico entonces los conservadores se apoyan en el clero el clero apoya a los conservadores cuando Juárez propone reformas la separación del poder eclesiástico del civil del poder público era una utopía un sueño lograr eso pero Juárez era un hombre con ideales y además entre otras virtudes era un hombre perseverante que nunca perdía la fe en la causa que defendía un necio en la defensa de las causas populares entonces él logra en plena guerra de reforma de liberales y conservadores logra que se aprueben las leyes las leyes de reforma para separar al poder clerical del poder civil y lo logra porque entre otras cosas pone al mercado las tiernas del clero y despierta el interés de propietarios de latifundistas y así por ambicionar las tierras del clero muchos conservadores se vuelven liberales y se apoya con esa base eso fue muy importante pero fue una estrategia política magistral y de esa manera se logra el milagro de la separación eso no pasa en ningún país del mundo o sea México es precursor en esa reforma entonces eso lo 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 la Juárez pero no conforme los conservadores van a Europa y traen a un príncipe que estuvo también aquí Maximiliano porque este palacio fue virreinal tiene 500 años estuvieron los virreyes que nunca un rey de España vino a México nunca en tres siglos se molestó en venir a México entonces eran virreyes entonces tres siglos de dominación colonial y luego la invasión europea cuando Juárez y quieren los conservadores van a buscar y ofrecen que México iba a ser un imperio y le otorgan el poder imperial a Maximiliano entonces Juárez no se rinde no se invade 30.000 soldados franceses en ese entonces y el pueblo de México resiste y Juárez lo mismo inicia un peregrinar hacia el norte y viene otra cosa también importante porque además de la resistencia en los pueblos hay circunstancias en Estados Unidos acababa de transformar a Abraham y no reconoció a Maximiliano y entonces mantuvo relaciones con Juárez y en ese entonces también ya estaba la doctrina de América para los americanos en el sentido de que toda América debía estar bajo el dominio de Estados Unidos y ya era como el espacio vital de los Estados Unidos y no querían así como también contribuyeron a la independencia de Cuba para que salieran los españoles así también no vieron con buenos ojos que llegaran los franceses y entonces también ayudaron pero desde luego no se le puede quitar el mérito al actor más importante que fue el pueblo de México que resistió esa invasión y el dirigente a Benito Juárez la época de Benito Juárez fue como dice usted como un tiempo de la lucha entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal ¿cuál es la lucha de hoy? igual no ha cambiado nada desde entonces no no sí sí como no sí pero el pensamiento conservador los grupos conservadores siempre han estado en activo en el país y en el mundo y hay dos corrientes en la lucha política siempre conservadores y liberales se le puede llamar monárquicos en el caso de México realistas o independentistas liberales conservadores reeleccionistas antireeleccionistas cuando la revolución izquierda derecha socialistas capitalistas neoliberalismo populismo pero la esencia el tronco es liberal conservador y eso siempre ha existido con matices entonces cuando a mí me tocó definir cómo podía llamar a nuestros adversarios en vez de decir derecha decidí por conservadores y puede parecer no fuera de época pero no son conservadores porque quieren mantener el estatus quo quieren mantener el régimen de opresión de injusticias de privilegios quieren mantener el régimen de corrupción quieren mantener el clasismo el racismo todo eso es conservador entonces nosotros queremos transformar y eso tiene que ver más con las libertades en la amplia extensión de la palabra del término quería hablar sobre volviendo un poco a Francisco Madero también y bueno quería hablar de la prensa y la relación con la prensa usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno bueno usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas de 2006 en 2012 yo ya me acuerdo en 2018 la operación Berlín muchísimas manipulaciones mediáticas ¿cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos seis años y a lo largo también de su carrera política esos ataques de la prensa? pues se padecen mucho porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoya mucho en lo mediático eso es fundamental y eso hay que combatir porque sigue sigue vigente la máxima de Goebbels el ministro de propaganda de Hitler que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y es lo que usan los dueños de los medios que yo ya no les llamo de comunicación sino de manipulación la mayoría de los medios hay honrosas excepciones en México y en el extranjero porque no es un asunto de México nos acaba de pasar algo por ejemplo sobre eso le iba a preguntar las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de dos mil sí, sí, sí vino un periodista famosísimo premiado en Estados Unidos del New York Times imagínate New York Times que no deja de ser un pasquín al servicio de grupos de intereses creados este señor premiado dos veces ¿cómo se llama el premio? Pulitzer Pulitzer es más importante es más importante sí bueno pues este señor viene y hace un reportaje que pone que encabeza con signos de interrogación recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el dos mil seis con signos de interrogación fíjate lo mañoso lo tramposo ¿qué periodista serio puede hacer eso? muchas cosas no no pero no un periodista bueno es que es parte de la decadencia ¿sí? del noble oficio del periodismo periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y son considerados serios esa es la pregunta no porque como no si este van a tener prestigio si le sirven mucho a la oligarquía ¿sí? a los que se creen los dueños del mundo son empleados empleados al final de cuentas mercenarios ese señor con esos paremios actuó como un mercenario tú eres periodista dime ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada ojalá y nunca te den ese premio este no me lo van a dar no creo si este si ya fuiste premiada ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México es decir se abrió una investigación en el 2006 porque supuestamente el grupo de Sinaloa la delincuencia organizada le entregó agentes a personas cercanas a López Obrador dos millones de dólares para la campaña y esa es su nota y entre preguntas también sí incondicionales y entonces que sí hacen la investigación pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas bueno y si no hay pruebas y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas ¿por qué publicaste? o sea de parte ¿y de parte de quién? pues de oligarcas conservadores y de posiblemente gente de la DEA porque antes las organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían no respetaban nuestra soberanía los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos entonces se puso orden en eso tenemos una relación de respeto pero en un pie de igualdad porque México es un país independiente es un país soberano no somos colonia de ningún país extranjero ¿puede ser eso como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral? si si lo hacen no lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil entregan dinero del gobierno de Estados Unidos USA ¿no? y entregan dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí del conservadurismo una organización que encabeza Claudio que es González mexicanos contra la corrupción si yo digo mexicanos a favor de la corrupción entonces si son muy injerencistas es una manía pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho afortunadamente volvemos a lo que decía al principio como ha cambiado la mentalidad del pueblo el pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo entonces ya no tiene efecto nada de eso las mañaneras han tenido han ayudado mucho influencia en esto usted sabe que es el streamer hispanohablante más seguido del mundo si no entiendo mucho de eso pero pero mirará las estadísticas visualizaciones que recibe si si jesse me me informa y lo sé por mi hijo Gonzalo que es el que está más pegado a eso y ¿qué cree que es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador que no tiene otro streamer hispanohablante? bueno yo creo que es muy importante el que se pueda informar sin censura y se pueda hablar de todo nada más que para llegar a eso se requiere tener autoridad moral autoridad política esto del reportaje imagínate si fuese cierto no ahora yo no estaría aquí eso no se puede hacer lo más importante para un dirigente que quiere transformar es ser honesto porque al ser honesto dependientemente de sentirse uno bien con su conciencia es uno libre entonces puedes enfrentarte a quien sea o sea como decía el Quijote de Cervantes por la libertad y la dignidad se puede poner en ritmos a la vida entonces si eres honesto eres libre y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad usted ha temido alguna vez por su vida hola a todos que nos siguen en este programa decirles que esta entrevista ha sido posible gracias a los miles de suscriptores que nos apoyan voluntariamente mes a mes y que constituyen nuestra principal fuente de financiación nos financia a la gente ustedes porque no tenemos a grandes inversores detrás de este proyecto ni bancos ni compañías ni gobiernos así que si quieren ayudarnos háganse socios y socias de Canal Red en CanalRed.tv también pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube Canal Red y Canal Red Latinoamérica darle me gusta a este vídeo y compartirlo en sus redes sociales usted ha temido alguna vez por su vida ya viendo cómo han acabado algunos presidentes mexicanos que no pienso en eso no pienso en eso no pienso en eso además este pienso que quien lucha por la justicia lo tiene aquí también tú sabes que al presidente de México hasta que llegamos nosotros lo cuidaban ocho mil elementos del ejército había un ejército de élite que se llamaba Estado Mayor Presidencial desapareció no si no aquí nos tendríamos no podríamos estar hablando ocho mil ahora hay una ayudantía de 15 compañeras compañeros que no son este elementos de policía o de la marina o del ejército ahora los del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa y están para proteger al pueblo al presidente lo cuida la gente y no hay nada que temer no traigo carro blindado no traigo la escolta y voy a todos lados ya ves conozco también en la propaganda ¿no? difundan de que hay mucho peligro en México ¿no? no voy a cualquier parte y hablo con la gente acabo de estar el fin de semana en Oaxaca y este fin de semana voy a Morelos y voy a Quintana Roo y voy a Yucatán y voy a Campeche en fin no que tengo ninguna preocupación de ese tipo pienso que que ya el país está muy avanzado políticamente ¿cómo está la oposición mexicana? ¿es fuerte? ¿es una amenaza? no se ha portado muy bien porque no pasa de insultos este eso es portarse bien insultar limitarse a eso me mientan la madre pero fíjate que Manuelita ya está en el cielo mi madre sí la amo la sigo queriendo mucho entonces ya no se da cuenta este y además estaría muchísimo muy orgulloso de ver lo que estamos haciendo pero están perdidos ¿y sabes por qué? porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios reacomodos y como son muy clasistas muy racistas no quieren aceptar de que el pueblo que participe para ellos el pueblo no existía la política era asunto de los políticos entonces ahora es distinto la gente hoy hablaba yo de eso del significado de la democracia porque una cosa es lo que significa la democracia para un pobre y otra lo que significa la democracia para un integrante de la clase media o de la clase alta para el pobre la democracia es su posibilidad de supervivencia es fundamental democracia auténtica es decir que las riquezas el presupuesto se distribuyan con justicia que les llegue a ellos el beneficio eso es la democracia y por eso para ellos es importantísimo para un integrante de clase media si puede ser que le importe que le garanticen un derecho incluso que haya más seguridad pero ellos no están preocupados en comer en cómo van a comer como el pobre entonces para el pobre tiene un sentido más íntimo más profundo el que haya una auténtica una verdadera democracia y lo otro que es importantísimo por eso no pueden con nosotros los oligarcas con todos sus medios es que antes este pues sabían que se robaban el dinero pero no sabían a cabalidad de que el presupuesto es dinero del pueblo se llegaba a pensar que el presupuesto era dinero del gobierno cuando los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo aunque esto parezca elemental y además sabían que había corrupción como todos pero hasta ahí pero ahora que están viendo que no se permite la corrupción que hemos desterrado la corrupción que era el principal problema de México que tampoco eso este se llegaba a considerar ni en la academia tú no vas a encontrar estudios sobre la corrupción en México tampoco en el discurso en el parlamento no los problemas andaban por otro lado supuestamente los problemas de México tienen que ver con la educación sí, sí, claro los problemas de México tienen que ver con la violencia según claro sí pero el origen de toda la corrupción el atraso educativo es porque unos cuantos se quedaban con lo que podía permitir que se garantizara en la educación pública gratuita de calidad y si hay violencia es por lo mismo porque hay pobreza porque se abandonó con los jóvenes porque hay desamparo la paz es fruto de la justicia entonces imagínate ahora que los que nunca recibían nada millones la mayoría está recibiendo lo que antes no recibía imagínate la toma de conciencia el poder constatar con hechos de que es posible tener un gobierno del pueblo entonces cuando viene este premio Nobel y piensa ya se acabó el gobierno este pues se enfrenta con eso con el pueblo consciente si con muchos compañeros latinoamericanos comentamos de vez en cuando que México al menos ahora parece impermeable a que surja un candidato como Javier Millé en Argentina o Bolsonaro en Brasil o sea una ultraderecha recalcitrante y es el único gobierno progresista de América Latina que lleva al final del mandato con un altísimo índice de aprobación y que garantiza la continuidad ¿cómo lo han logrado? ¿es por eso? ¿hay algunos consejos más a los gobiernos progresistas de América Latina? que ahora están yo te te diría que te recomendaría que leyeras el libro porque por eso lo escribí teóricamente busqué cómo llamarle a lo que estamos haciendo y llegué a la conclusión de que lo mejor es conocerlo denominarlo humanismo mexicano y ahí explico mucho de lo que es este modelo que estamos llevando a la práctica hay algo que pienso es una lección una necesidad mayor para todos los gobiernos sobre todo para los gobiernos progresistas por convicción por humanismo pero también para poder llevar a cabo una transformación se necesita siempre estar con el pueblo no hay que zigzaliar no a la media estricta no a la moderación nosotros estamos aquí nosotros estamos para servir al pueblo porque el único que te defiende es el pueblo es el único no te defienden los empresarios no te defienden los hackeos no te defienden los intelectuales los académicos los periodistas no te defienden los integrantes de clase media media clase media alta te defiende el pueblo y te diría el pueblo raso eso no hay que olvidarlo a Madero lo asesinan que era un hombre bueno apóstol de la democracia porque no logra hacer una alianza con Zapata no quiso o no entendió la importancia que tenía para el campesino en la tierra porque él era norte tiene una concepción distinta y a pesar de que al inicio se llevaban bien no se dio la alianza y entonces se quedó sin base se quedó solo en el aire y fue víctima de cadallas porque no tenía el apoyo del pueblo si no fuese por el apoyo que tenemos nosotros del pueblo ya no estaríamos aquí entonces hay quienes ganan llegan del movimiento popular y empiezan a querer quedar bien con todos y el que quiere quedar bien con todos termina quedando mal con todos le quería preguntar precisamente sobre medias tintas ya siguiendo esta conversación usted ha sido clave para la defensa de gobiernos progresistas de latinoamérica es persona non grata en Perú porque ha cogido la familia de Pedro Castillo ha recibido a Evo Morales no ha ido a la cumbre de las Américas porque no habían sido invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua hace poco ha dicho que Cuba merece ser patrimonio de la humanidad por la resistencia estos posicionamientos que son sin medias tintas quedan mal con una parte importante de los poderosos le ha costado algún tipo de consecuencias personales le ha costado algún tipo de consecuencias a México ha sentido algún tipo de castigo por esto no no hemos tenido pues la fortuna de que los dos presidentes de Estados Unidos nos han respetado presidente Trump nunca se metió a plantearme por qué tenía relaciones con el gobierno de Cuba o por qué defendía Venezuela no incluso llegamos a un acuerdo de no hablar del muro porque le comenté un viaje iba a hacer un viaje a Estados Unidos bueno yo voy pero si sale el tema del muro yo contesto yo respondo y entonces para qué voy si nos vamos a pelear porque no me voy a quedar callado y sabes que llevaba yo de todas maneras fui al viaje y llevaba yo aquí un poema de Nicolás Guillén ¿os recuerda? sí La muralla hagamos una muralla desde el campo al horizonte es bellísima donde estemos todos sí de todas las culturas es en esencia la fraternidad universal no muros no muralla que exista dice Nicolás Guillén no recuerdo pero ha sido Trump bastante convencido de que había que levantar ese muro es difícil de entender cómo se ha logrado revertir esa relación porque al principio cuando inició el mandato estaba distanciada al final le apareció el trabajo sí 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 hace unos días recordé de que este siempre fue respetuoso y me preguntaba cosas esto que últimamente mencionaron o propusieron de que iban a sí no a convertir en terroristas a los narcotraficantes mexicanos bueno eso me lo planteó y me consultó y le dije no no porque este bajo ese pretexto sí se van a meter a nuestro país y eso este es una intromisión y al día siguiente sale a declarar que me había consultado y que yo no estaba de acuerdo y que no iba a promover esa iniciativa en aquel momento dijo que no pero ahora otra vez hay algunos que vienen campañas es que hay que entender eso o sea eso no es un riesgo real eso es campaña aparte de campaña sí hay que diferenciar y eso sucede en Estados Unidos y sucede en México y sucede en cualquier país sucede en España en cualquier lugar cuando hay campaña ofrecen cosas para engañar a más gente hay mucha demagogia ya cuando están en el gobierno fue otra cosa una vez cuando la pandemia que pidió hablar conmigo para decirme que no iban a cerrar la frontera y yo dije pues muy bien te lo agradecemos porque no se puede tampoco cerrar la frontera sabes que somos el principal socio de Estados Unidos el año pasado ya se desplazó a China y es México el principal socio de Estados Unidos y hay una integración económica plena entonces ahora que hablaron de cerrar la frontera yo me reía porque cierra la frontera y a lo mejor eso sí me tumba pero primero cae el presidente de Estados Unidos ¿sí? entonces son exageraciones disparates entonces en una ocasión cuando la pandemia me habla por teléfono y antes como ya sabía de qué se trataba yo pensé ¿en quién nos pueden ayudar? ahora que hay una situación difícil en México por la pandemia entonces pienso en plantearme que no le cobrarán comisiones a los mexicanos que envían apoyos a sus familiares las remeses y te decía yo que no hablábamos era un tema vedado lo del muro no tratábamos el tema pero en esa ocasión cuando le estoy planteando que los mexicanos iban a ver buenos ojos el que se quitaran las comisiones de lo que envían a sus familiares apenas estaba yo planteando un teléfono y empecé a escuchar los gritos no, no, no yo no hablo inglés no, pero no, no, no no, no yo aquí me estaba traducido estaba así y este y ya termina no si lo que voy a hacer es lo opuesto voy a cobrar más impuestos porque de ahí voy a sacar para construir el muro y yo ¿para qué? le pedí esto ¿no? acababan de informarme los de las Fuerzas Armadas de México el secretario de que habían descubierto un túnel de Tijuana a San Diego el mundo no va a llenar sí habrá un túnel un túnel enorme bien hecho además pasaba por abajo de la garita de la aduana de Estados Unidos y me acordé y que le digo mire con todo respeto eso del muro no sirve le voy a mandar unos vídeos de un túnel que acabamos de descubrir y así como eso se han descubierto como 10 en los últimos tiempos eso es propaganda presidente con todo respeto eso no ayuda al problema hay que atender las causas de la migración se quedó callado y se empezó a reír así es Trump entonces ahora salen en campaña que van a cerrar la frontera pues también es de risa porque siguen habiendo túneles sí y además imagínate la frontera cerrada son 3.180 kilómetros entre los principales socios económicos comerciales del mundo presidente usted tiene una relación cordial con Joe Biden sí ha hablado con mucho respeto de él en términos humanos ¿qué tiene Joe Biden que un progresista latinoamericano no le ve es una gente respetuosa le he tratado cosas lo de Assange te lo traté eso por primera vez lo digo ¿cómo fue esta conversación que le planteó si se puede saber le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange que es una injusticia tenerlo en la cárcel ¿contestó? me dijo que iba a pensarlo pero no hubo una negativa ahora en febrero se va a saber sí yo espero que lo libere es una gran injusticia entonces tengo la posibilidad de plantear estas cosas con él de actuar con sinceridad ahora que llegaron a un acuerdo inicial con los republicanos que ayer se les echó porque un grupo de republicanos y aceptar un acuerdo de envío de dinero a Ucrania y a Israel a cambio de más vigilancia en la frontera norte también todo esto esta temporada no electoral entonces este que iban a haber acciones muy severas nosotros con todo respeto y la confianza le dijimos al presidente Biden de que eso no funcionaba y que no nos utilizaran a nosotros que no hagan nada de México porque México no es piñata de ningún gobierno que mejor regularizaran a los mexicanos y a los hispanos en general que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no tienen ciudadanía y que destinaran 20 mil millones de dólares para ayudar a los países pobres de América Latina y del Caribe que nunca lo han hecho que ese es un porcentaje menor a lo que destina a la guerra en Ucrania mucho menor ¿lo plantean como ayuda a Ucrania? ¿Usted como todo? ¿Ayuda a acabar sea como sea porque no hacen lo mismo con Guatemala y con El Salvador y con Honduras y con Cuba y con Venezuela y con Colombia y con el Perú y con todos los pueblos de América Latina porque la gente no emigra por gusto lo hace por necesidad entonces el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas con muros militarizando la frontera se resuelve atendiendo las causas la gente si tiene oportunidades de trabajo se queda ¿cómo va a abandonar su familia? ¿cómo va a abandonar su cultura? por gusto lo hacen porque no tienen opciones no tienen alternativas entonces queremos atender el fenómeno migratorio vamos a las causas nosotros estamos ayudando nosotros estamos dedicando más que Estados Unidos para ayudar a países de Centroamérica y del Caribe sin embargo ahora parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas se está hablando en Centroamérica en América Latina del método de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas en Ecuador están planteando esa misma visión se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro levantando muros enjaulando a niños usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas ¿no ha sido difícil no caer en la tentación de de dejarse llevar por esas medidas? no, no porque eso es irracional y eso no funciona ¿estás seguro de que no funciona? estoy absolutamente seguro porque las estadísticas de El Salvador por poner un ejemplo son demoledoras sí, pero puede ser que funcione transitoriamente y eso no es una solución de falta no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar el mal con el mal y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien ¿sabes? tú eres rusa ¿no? sí ¿sabes lo mejor de Rusia? son sus escritores de antes su literatura yo creo que para hacer política y para dedicarse a cualquier actividad vinculada a lo social hay que leer Tolstoy hay que leer a Gogur hay que leer a los grandes escritores desde luego eh Dostoyevsky Crimen y Castigo Tolstoy no solo guerra y paz sino ¿cuál es mi fe? sí o el otro libro que se llama sí es bueno pero uno que dice eh Dios está con nosotros no ¿cuál es mi fe? no recuerdo el título lo vamos a averiguar lo pondremos aquí sí sí este bellísimos 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 de las máximas de los viejos mandamientos de los viejos mandamientos no se puede aplicar la ley de Estaleón no es diente por diente dice Tolstoy ni ojo por ojo porque entonces porque entonces nos quedaríamos chibuelos todos o nos quedaríamos duertos es eh el amor al problema atender las causas la paz es fruto de la justicia entonces vamos a hablar de del principal problema de Estaciones ¿cuál es? a ver te permuto una nación tan fuerte que destina la mitad de su presupuesto a la industria que tiene una economía muy fuerte que tiene un problema muy grande y doloroso que nos deben de tener a todos no se ven pero para todos el consumo de droga el sendanillo que mata cien mil jóvenes cada año ¿cómo resuelves eso? pues ellos proponiendo intervenir en México ¿no? eso no se resuelve con la fuerza parecen bastante obvias las soluciones ¿no? no hay que atender las causas hay que ver por qué el vacío de los jóvenes por qué la opción por la droga por falta de amor por falta de apapacho ¿sí? porque hace falta una mayor integración en las familias hace falta revisar esa costumbre de que apenas son adolescentes ya se tienen que ir de la casa y no se vuelven a ver eso no se hizo el mío ¿sí? nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan nunca a la casa por eso abusan pero digo son cuestiones que tienen que ver con lo social con lo cultural entonces no es la fuerza no son los robocots no nosotros ¿qué hacemos aquí? ¿por qué hemos podido enfrentar el grave problema de la que decían sin violar derechos humanos? estamos atendiendo a los jóvenes que no eran atendidos ¿sabes? en ese pensamiento reaccionario autoritario se llegó a acuñar la frase de ninis para hablar de los jóvenes que no estudian que no trabajan como si fuese culpa de ellos de manera respectiva nada más te doy un dato en cinco o seis años anteriores a nuestro en 30 años destinaron a los jóvenes los gobiernos siete mil millones de pesos nosotros nada más con un programa que se llama jóvenes construyendo el futuro en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo se le da trabajo como aprendiz trabaja formándose en una tienda en un taller en una empresa en el campo o en la ciudad con ese programa ya vamos a tener tres millones de jóvenes beneficiados con ese programa 110 mil millones de pesos contra siete contra siete mil en cinco años pero si a eso le sumas que hay más de doce millones de jóvenes becados desde preescolar hasta posgrado jóvenes de familias pobres más de doce millones que son lo mismo como 100 120 mil millones al año para los jóvenes entonces ¿cómo se combate el narcotráfico? ¿cómo se combate la violencia? pues que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales que no los enganchen las bandas y que el joven pueda tener garantizado el derecho al estudio el derecho al trabajo y eso es una manera más eficaz y sobre todo más humana enfrentar el problema entonces yo estoy convencido de que nuestra estrategia se burla de nosotros cuando digo abrazos no balazos no me importa nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia en toda la vertiente homicidio que lo que más nos ha costado 20% menos secuestro 75% menos feminicidios 25% menos robo en general 40% menos robo de vehículos 45% menos pero te doy un dato hoy en la mañana se hablaba por las becas todos los que estudian en el nivel medio superior que son adolescentes que crean más peligrosa más riesguesa todos tienen becas es universal 5 millones de estudiantes en el 18 había una deserción del 14% en el 18 hoy es del 8 por ciento por ahí es entonces no vamos a cambiar vamos a mantener la misma política bueno en el tiempo que nos queda que ya es feo durante su mandato hizo varias propuestas a la ONU como el clan contra la pobreza global o decretar una tregua en las guerras entre Rusia y Ucrania con la experiencia que tiene hoy viendo lo que está pasando también en Gaza ¿no? ¿qué opinión le tienen los organismos multilaterales? ¿son necesarios? seguimos teniendo apostar por ellas porque en el caso de Gaza por ejemplo no vemos que hace falta este sí hace falta más energía o sea solo energía o quizás hay países con más activismo político por parte más claridad de parte de los dirigentes de la ONU porque está convertido ese organismo es un florero está de adorno no puede ser que no detenga una guerra no puede ser que no pueda convencer a las potencias de que se debe de buscar una selena negociada en las confrontaciones que se están dando en el mundo en el caso de Rusia y Ucrania yo proponía una comisión negociadora una comisión de paz proponía yo al Papa Francisco proponía yo a Odi y proponía al secretario general de la ONU Juterts que los tres buscara detener la guerra porque no es un asunto de los gobiernos no es un asunto de los de arriba es un asunto del pueblo es lo que siempre sostengo en relación al infame bloqueo a Cuba que no es afectar al gobierno de Cuba es afectar al pueblo de Cuba además de que es un abuso de actitud arrogante medieval bloquear en un país su estrategia es retrógrada quieren que sufre el pueblo para que el pueblo se rebelde en contra de su gobierno lo ven como un asunto político ideológico y donde está lo humanitario entonces ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus satisfactores básicos los cubanos eso es una gran injusticia es una infamia pues es lo mismo las cosas arriba los pleitos los problemas incluso de grupos armados y otra cosa es el sufrimiento de la gente y que pueden matar a miles y pueden haber miles de refugiados y no importarnos y un señor que representa a una potencia bloquea una iniciativa para conseguir la paz eso está mal eso se hay que cambiar pero se necesita más activismo político hace falta más política la política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra y eso hace falta en la ONU y en la OEA ni hablamos pues está muy entregada ¿qué le diría el AMLO de hoy al que ya le queda poco para gobernar al AMLO de 2006 que se presentaba la primera vez en las elecciones para dirigir México bueno que tenía el AMLO de entonces más oportunidad de sacar más rápido del atraso al país y que a estas alturas ya sería una potencia económica nuestro país somos una potencia mundial en lo cultural ahí difícilmente no eso nos da nuestra fuerza el México profundo tú sabes que antes de que nos invadieran los europeos aquí no había propiedad privada aquí no había claritud no había codicia aquí entonces somos una potencia cultural y eso es lo que nos ha protegido y nos ha salvado siempre en nuestra cultura de las calamidades bueno pero ya seríamos si el AMLO de 2006 hubiese llegado o hubiese refletado su triunfo porque si ganamos me dijo un campesino de Michoacán ganaste pero no saliste esa historia popular sí este bueno nada más que ahora el AMLO de ahora pues ya es este pues más experimentado ya pasaron los años conocí mejor al país tengo la dicha enorme de conocer todo México no es para presumir pero no hay ningún mexicano que conozca todo en los municipios del país entonces ahora ya en mala experiencia pero también no puede uno sentirse insustituible no puede uno caer en el necesariato ese también es un error necesariato sí entonces cuando ya se piensa de que no hay nadie que pueda sustituir es apego al poder es apego al dinero este no 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 terminaron sí y ya ¿cómo fue el 2005 con el subcomandante Marcos? bien llevaba muy buena relación pero él no lo apoyó no porque él no cree como otros y Cuatempo Cárdenas lo estuvo apoyando activamente tampoco no el ingeniero sí me apoyó pero Marcos como otros no creían no sé si siguen pensando lo mismo en que se puede transformar por la vía pacífica y se equivocaron ellos no apuestan o no apostaban a que por la vía pacífica electoral se podía lograr una transformación igual de profunda y de radical como las transformaciones que han habido en México como la independencia como la reforma y como la revolución sin violencia y ellos no creían en eso y mucha gente de izquierda decían no vamos a poder nunca lo van a permitir y nosotros perseverando porque sí se puede por eso ahora que se cumplieron 50 años del asesinato de la muerte del presidente Allende estuvo en Chile porque él siempre apostó a la vía pacífica y a la vía electoral y era un pacifista por eso fue una canallada la de Pinochet y de los militares que dieron ese golpe de Estado ¿Cuál fue el mejor presidente para usted de Latinoamérica? Allende es el que más admiro Allende lo admiro mucho por su perseverancia y sus convicciones pacifistas porque todo el mundo nosotros yo estaba estudiando primer año en la facultad de ciencias políticas teníamos un maestro marxista yo que todavía vive Raúl Olmedo y antes del golpe de septiembre de 1973 analizamos el caso de Chile con el libro El Estado y la Revolución de Lenin en donde habla de que los cambios estructurales solo se pueden dar por la vida armada entonces llegamos a la conclusión de que le iban a a derrocar antes como un resultado de un taller de análisis entonces me dolió muchísimo mucho 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 cuando me enteré de que se había dado el golpe entonces un hombre que lucha por la vida pacífica no merece ser tratado así el que opta por las armas sabe que se trata de vencer o morir pero un hombre que quiere la paz hasta para sus adversarios no merece eso esta entrevista se hace por un pequeño medio de España yo sé que tiene un vínculo con Cantabria bastante fuerte ¿cuánto hay de Cantabro en hambre? bastante fíjate que mi bisabuela ¿sabes que en España los apellidos tienen que ver con la función o la labor que tenía la gente por eso es zapatero por eso y la revuelta o morador y la revuelta también entonces pero tengo eso por el lado materno mi abuela mi abuelo eran españoles pero por el lado paterno mi abuelo y mi abuela eran de la cuenca del Papaloapa de Veracruz y no creo yo en la raza pero ellos tenían sangre indígena y afro americana entonces fíjate lo que soy y me siento muy orgulloso porque por el lado materno sí de Cantabria por el lado paterno de la cuenca del Papaloapa Jaroches y yo soy de Tabasco que es el estado más tropical de México donde los ríos se desbordan y los verdes se amotina y el calor hace que brote con facilidad la ruda franqueza estamos muy apasionados a mí me ha costado bastante equilibrar la pasión con la razón porque también eso es la política las grandes cosas se hacen en un paseo pero también se requiere la razón volviendo a España corazón caliente cabeza fría volviendo a España ¿cree que algún día la corona española pedirá perdón por la conquista o ya da esta batalla yo pienso que sí lo van a hacer creo que fue un error de este los de los reyes porque era la oportunidad era una oportunidad para iniciar una etapa nueva porque eso está presente además la propuesta que le hacíamos era nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia luego con el México independiente hubo más esclavitud o igual en la época colonial sobre todo al inicio hubo esclavitud después no hubo tanta esclavitud ¿y sabes por qué? no porque respetaran la libertad de los indígenas sino porque había mucha disminución de la población por las epidemias sobre todo por la viruela y se estaba diezmando la población entonces si además de la pandemia se sobreexplotaba se iba a despoblar la llamada Nueva España eso lo usó hasta de algún momento para pedir la libertad de los indígenas Fray Bartolomé de las Casas defensor de los indios y por eso pues de manera temprana 1543 se expidieron las leyes de indias para no permitir la esclavitud del indígena entonces entonces ¿cuándo hay más esclavitud? bueno al inicio sigue habiendo después pero después de la independencia en el porfiriato hay una esclavitud inhumana por eso escribe Tuller el México bárbaro y habían peones acasillados que eran azotados que tenían que trabajar de sol a sol para salir de una hacienda había que pedirle permiso al amo una hija de un peón no podía casarse sin permiso del amo pero eso hace 120 años o sea la esclavitud en México es abolida en 1914 el cura Hidalgo el padre de nuestra patria por eso es extraordinario porque él proclama la abunición de la esclavitud él no solo lucha por la independencia lucha por la justicia lucha por abolir la esclavitud pero la proclama en 1900 sí 1910 perdón 1810 1811 pero la proclama sin embargo no es abolida en la práctica el peón no era pues era un ciudadano esto se logra hasta después entonces cuando le estamos planteando vamos a ofrecer disculpas entre todos a las comunidades originarias en el porferiato asesinaron a 15 mil indígenas yaquis ya nosotros hicimos eso ya ofrecimos disculpas fuimos al perdón con los mayas con los yaquis pero para los monarcas es este arrogancia se sintieron ofendidos me mandaron ahí a sus escritores a Vargas Llosa que Asnar también terminó en una situación muy lamentable es el gran escritor pero en política es una chiva loca este y de Asnar ni te cuento tú sabes eso a lo mejor los españoles no lo conocen pero Asnar tenía un secretario de finanzas o de hacienda que luego ahora me voy a acordar por lo mejor tú te vas a saber este luego por esas políticas ¿no? neoliberales en favor de la oligarquía que aplican en España y aplican en todo el mundo y aquí en México no no lo permitimos llegó a ser el presidente del Fondo Monetario Integracional Rato Rodrigo Rato Rodrigo Rato ese Rodrigo Rato ese este vino aquí cuando Calderón Calderón fue el que se robó la presidencia porque él no ganó la presidencia es el que tenía de secretario de seguridad pública aquí está en la cárcel en Estados Unidos Genaro García Luna sí acusado de vínculos con el narcotráfico y probado bueno este ese rato vino a festejar una reforma de Calderón en donde afectaba a los trabajadores al servicio del Estado a maestros una reforma de pensiones y vino a decirle sígale adelante falta la reforma energética falta la reforma fiscal faltan otras reformas que en realidad eran contrarreformas todas en contra del pueblo luego me enteré que estuvo en la cárcel en España bueno esa es la derecha o lo que yo llamo el conservadurismo así son tú sabes que Felipe Calderón está en España bueno está en España todos Salinas Calderón Peñinete están todos en España sí sí algunos con ciudadanía y la visa de oro sí los tres están allá ojalá y se queden allá más tiempo Sería está dando últimamente muchas conferencias con lecciones de economía sí puede ser que se vaya también allá a España y que se queden allá por buen rato buen rato Salinas el licenciado Peña y Calderón sabes que Calderón está contratado por una fundación de Aznar están luchando contra el comunismo en América mundial sí sí son aquí en México organizan sí sí dan pena ajena pero afortunadamente en México y en España España tienen un pueblo extraordinario yo tengo en pausa las relaciones con el gobierno español pero el pueblo español es otra cosa tú sabes que hasta cuando más saqueaban a México los españoles en la época de la colonia aún cuando el neoliberalismo también saquearon y bastante pero cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España los beneficiados eran los de arriba de España el pueblo estaba pobre el pueblo español entonces ese es un pueblo extraordinario trabajador es un pueblo que merece respeto una cosa es su gobierno su monarquía y otra cosa es el pueblo de España la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años no no ha habido decisión difícil que recuerde que tenga así internalizada no lo que más me dolió fue cuando hubo una explosión en un pueblo de Hidalgo Tlahuahita porque nos dejaron estos corruptos establecido un sistema de robo de combustible huachicol huachicol así dirían perforar los pozos y extraer las gasolinas y entonces se arraigó tanto eso que este la delincuencia se llevaba pipas pero permitían que el pueblo recogiera también gasolina en bidones y hacían como albercas rompían un tubo salía la gasolina y ahí recogían y van a recoger gasolina y hay una chispa de una explosión y mueren más de 130 eso me dolió muchísimo estaba yo en una gira y llegué en la noche y fue tremendo afortunadamente ya no hemos tenido desgracias así algo que le produce tristeza no haber terminado cumplido cerrado definitivamente no este es que es un proceso y era mucho el atraso y a mí me tocó aceptar las bases de la transformación Ayotzinapa por ejemplo Ayotzinapa puede ser no este encontrar a los jóvenes hasta ahora cree que no hemos no hemos este dejado de buscarlos no hemos dejado de buscarlos y ya se han castigado a quienes han participado pero lo más importante es encontrar a los jóvenes y en eso estamos si tienes razón esa sería una asignatura pendiente sería algo que me dolería no resolver pero todavía tenemos tiempo y vamos bien es que fue una una maraña cuando dicen que fue un asunto de Estado sí sí fue un asunto de Estado pero no porque el Estado haya mandado ordenado desaparecerlos sino porque el Estado encubrió o sea en vez de este informar lo que había sucedido culpar a los responsables inventaron la llamada verdad histórica entonces incluso encubrieron cuando tenían que haber castigado desde el principio y por eso se hizo este más difícil más doloroso para los familiares y también más susceptible a la manipulación política porque ahí intervino desde el principio y siguen interviniendo de la OEA este Instituto de Derechos Humanos CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no me da nada de confianza ¿por qué? porque son muy tendenciosos y son de derecha están están al servicio de las oligarquías y de los gobiernos de derecha ¿qué le preocupa hoy a Andrés Manuel López Obrador que no le preocupaba cuando llevó a la presidencia? no le tengo mucho cariño y mucha confianza al pueblo de Pé el pueblo es mucha pieza el pueblo a mí me ha rescatado cuando inicié empecé trabajando en comunidades indígenas en la zona maya de Tabasco y aprendí a trabajar a bordo de los pobres y eso en 1977 cuando me sumé al movimiento del ingeniero Puntón Cárdenas para buscar la democracia en México en 1988 los primeros que se alidieron que me apoyaron fueron los chontales fueron los pobres cuando fui candidato a jefe de gobierno de la ciudad enfrenté al PAN en su mejor momento cuando Fox era candidato y era una ola de simpatías a favor de Fox porque engañaban de que iba a haber un cambio y aquí aquí esa ola nacional llegó y se metió hasta las colonias populares las más pobres más pobres de la ciudad y yo era candidato y gané con tres puntos de ventaja de suerte si tarda más la campaña a lo mejor no hubiese yo ganado pero ¿quiénes me salvaron? los pobres aquí hay antes se les conocía como delegaciones ahora son alcaldías la alcaldía más poblada y más pobre es la de Estapalapa ahí gané con mucha ventaja y eso me permitió ganar la ciudad luego cuando era jefe de gobierno y que Fox para que yo no apareciera en la boleta me inventó un juicio me fabricaron un juicio para desaforarme destituirme quien salió a la calle a defenderme bueno porque me desaforaron el PRI y el PAN se hicieron manifestaciones yo creo que son las manifestaciones más graves que se han hecho en la historia de México siempre habla de que los pobres lo protegen los pobres los pobres y este y siempre bueno ahora mismo tú ves una encuesta y no solo estamos arriba sino ves quiénes apoyan más y es clarísimo es como una pirámide el apoyo lo tenemos en las bases Presidente si tuviese que escoger una medida una decisión política un momento del que está especialmente orgulloso más orgulloso de esos seis años ¿cuál sería? en la vez reduciendo la pobreza a pesar de la pandemia presidente muchísimas gracias por su tiempo me Gracias por ver el video